¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol Soy tigre, 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 de corazón Mi amigo es ganador por la garra de los tigres Y ha guerrido el corazón Por mi tiempo siempre estoy, es el alma del pueblo Por algo, por algo, para ganar Nunca van a ganar, no es solo una ilusión Si sales a luchar, si sales al corazón Escúchanos gritar, me da toda emoción No debes de tener tus manos, hay ese gol, soy tigre ¡Gol! 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 Soy Tire... Soy Tire... Soy Tire... Ya la dos prepara Soy Tire... Soy Tire... Soy Tire... Soy Tire... Soy Tire... Tire... Paco González... Increíble... Tire... Tire... Sigue corazón, con el equipo siempre estoy, que es el alma del pueblo, aparece completamente todo. Entre el pico el ganador, que es el final de la batalla, para ser el viento. Sigue corazón, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo. Sigue corazón, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo. Sigue corazón, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo. Sigue corazón, con el equipo, 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 con el equipo. Sigue corazón, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo. Sigue corazón, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo, con el equipo. Sigue corazón, con el equipo, 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 con el equipo. De visita o de local, contigo yo voy a estar, para siempre, para siempre Y por la universidad, de corazón cantaré, para siempre, para siempre Tigre, eres mi pasión, te llevo en el corazón, para siempre, para siempre Tigre, yo te quiero ver, salir campeón, una vez más Acá loquito, buen enano, la doble L está presente y con más corazón, una vez más contigo voy a estar En cada juego vengo derramando mi pasión, tú mi razón, tigres y nada más Con ansia espero cada inicio de la temporada, mi enfermedad se cura en el volcán, mi enfermedad se cura en el volcán El asigno más está el cajón, es como te quiero yo, para siempre, para siempre Y nos vamos, para San Nicolás, Santa Catarina, allá en Guadalupe, Escobedo Apodaca y el paradero Los locos de la U con el copo Colombia Un libre loco, fanático eso es poco, es un sentimiento que se carga y crece poco a poco Es una alegría que se lleva en el corazón, por eso estamos firmes cada encuentro en el tablón Y encuentro una razón para hacer esta canción, es porque no quiero morir sin verte campeón Tigres, sí, para mí lo mejor De la rima hasta el cajón, es como te quiero yo, para siempre, para siempre Para siempre, de visita o de local, contigo yo voy a estar, para siempre Con emociones, para siempre Con emociones, y por la universidad, de corazón cantaré Para siempre, para siempre, para siempre Tigres, eres mi pasión, te llevo en el corazón, para siempre Para siempre Tigres, yo te quiero ver, salir campeón, una vez más Tigres, yo te quiero ver, salir campeón, una vez más Una vez más Una vez más Una vez más ¡No, no, no! La bola aún no rueda y la grada ya se enciende La hinchada incomparable es la que la prende Que viene de garganta, se hace presente Escriza la locura que pasa por sus mentes Saltan a la cancha, se enciende la presión La casa es un volcán, es constante explosión La hinchada vibrando, aguerrido en tu corazón La locura está grande, se pierde la razón La hinchada de Tigres, ¿cuál es tu profesión? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Alístense, drabos y banderas, prepárense! ¡Ito, bien! ¡Alístense, eso es una fiesta, si es un bebé! ¡No, no! ¡Alístense, drabos y banderas, prepárense! ¡No, no! ¡Alístense, eso es una fiesta, si es un bebé! ¡Uh, uh! Los libres somos todos, la gente no lo entiende La U es un espíritu, la una misma gente con ideas diferentes No dan un paso atrás y tampoco se detiene La U es un orgullo que siempre se defiende Siempre se defiende, siempre se defiende Siempre se defiende, siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende La U es un orgullo que siempre se defiende Juninho, Juninho, gol ¡Gol! ¡Gol, Julio! ¡Lo venció Juninho! ¡Hay partido en el volcán! ¡Se esplazó el volcán! ¡Con el gol de Juninho! ¡Tres por dos! ¡Se acercan los Tigres! ¡Gol por México! ¡Tiene el preseguro! ¡Fundación Televisa! ¡Y Televisa de Voces invitan a votar! ¡Santiro manda para la banda izquierda la pelota! ¡Aquí viene el centro de Damián! ¡Llega cerrando por el otro lado! ¡Y el rebate de Juninho! ¡Los seres amarillos, azul, el corazón! ¡Con el inquebrantable de meter mi amor! ¡Labor a mis colores, espíritu y pasión! ¡Una nación de Tigres es una nación de pobres! ¡Mamá de mi alegría, mamá de mi ilusión! ¡Como otro que es mejor de la nación! ¡Juninho! ¡Para ser rivales y caras no importan! ¡Para tener la unión para la invasión! ¡Y el abistancé! ¡Trabajo para la preparence! ¡Minuto 43 de la primera mitad! ¡Juninho pone en ventaja a los Tigres! ¡Trabajo para la preparence! ¡Y el abistancé! ¡Trabajo para la batería! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Aquí viene Juninho! ¡Ve usted la perspectiva inmejorable de la jugada! ¡Se prepara Juninho! ¡Con esto! ¡Ve usted la perspectiva inmejorable de la jugada! Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Gol de Tigres, el brasileño que un niño lo intercambia por gol Y Tigres ya lo gana 2 a 0 Lo peor que le pudo haber pasado al equipo de Monterrey Que todavía le cobran en un penal, casi cerrando el primer tiempo Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Golazo, gol